Autonomía. Libertad de acción. Realizamos la 34ª edición de la Feria Internacional del Libro en la modalidad virtual, teniendo como país invitado Austria, con la temática Futuro Sostenible, contando con más de 3 millones de visitas virtuales. Orgullosos de nuestro espíritu universitario. Quinto informe de actividades de la Administración Universitaria. Adolfo Pontígolo Yolo.